Chicos créanme que me estoy atando de estos vídeos robados, sinceramente la gente que sube estos vídeos no piensa ni de lo que se pudo enforzar el dueño del vídeo para hacerlo. Siempre que vean unos de estos vídeos en los comentarios, escriben hasta en no más vídeos robados y además tengo pruebas de todo esto para que vean lo que hacen, y eso si no comenten hasta en no más vídeos robados en vídeos que usen el audio pero lo hacen, o con juguetes peluches o personas y ahora si les muestro. Como pueden ver aquí en este vídeo de la harina amado, se busca la harina unión se ve claramente que dice que tiene mil puntos remixes en cuales casi todos son vídeos robados. Luego de ver esa demostración se dan cuenta de lo que está pasando, así que por eso escriban hasta en no más vídeos robados y les recomiendo que nunca roben vídeos porque los pueden criticar y si tú lo haces déjalo de hacer y también pueden ayudar denunciando a la persona pero solo si su contenido solo se trata de robar vídeos.